Claro que sí, aquí les va otro corridito, algo inédito de sus amigos, los de La Huerta, desde Caborca, Sonora, y puro Cartel Music, viejón, y dice... Para cantarme primero, pónganme cuidado, son grandes versos que iré relatando, con hechos un comentario y dedicado, con mucho esfuerzo él le ha abandallado, pero seguimos para adelante, y cada día más suerte que antes. Desde chiquillo andando en la lumbre, pues es en la sangre, llevo de costumbre, tierra caliente gracias a mi padre, a quien tanto admiro por tanto enseñarme, a mis hermanos les agradezco, cuentan conmigo y yo cuento por ellos. Como me gusta moverlo bueno, de Guatemala surco a los vuelos, al otro lado seguido lleno, y en varias partes y del visuero. Para divertirme también tengo rato, si de vez en cuando le apuesto a los gallos, mi Prieto Beretta nunca me ha dejado, la llevo bien lista para mi respaldo, hay que prevenirse, andar con cuidado, los que te envidios existen en todos lados. No les sigo el nombre para hacer de ruido, juréme al principio y juré mi apellido, la madre ya está más que cargo por un lado, sueldo y delirio ya está comprobado, al enemigo atiendo de frente, ya varias veces lo he demostrado. Mis sanjuditas es quien me cuida, por eso siempre mis pasos guía, siempre hay que darle día con día, para generar y disfrutar la vida.